De sueños y adioses, mantente alerta, y sin miedo a perder, es la vida a responder. Como parte de un tipo de vida, en tu camino a vivir. Y el tiempo corre dentro de mí, tus labios gritan mi nombre, mil lágrimas caen dentro de ti, entiendes, solo soy un hombre. Y el tiempo corre dentro de mí, tus labios gritan mi nombre, mil lágrimas caen dentro de ti, entiendes, solo soy un hombre.